¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias por recibirnos en este escenario que significa qué para vos. Y nuestra segunda casa para todos los bolsos, la verdad que las gracias a Nacional que nos abrió las puertas. Es el primer estadio mundialista, es el estadio que nos genera un sentido de pertenencia como si estuviéramos en nuestra propia casa. La verdad que todos de alguna u otra manera hemos ayudado a construir este gran parque central desde el que tiene menos dinero y que vino y colaboró pintando las tribunas hasta que por ahí tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de comprar un palco y colaborar también con el crecimiento, butaca, en fin. El gran parque central la verdad lo sentimos como un orgullo enorme de todos los nacionalófilos por su historia, por cómo creció desde que se reinauguró en el 2005. Nick hablar fue un antes y un después en la vida de Nacional en este milenio y la verdad que bueno, así está, está precioso, está hermoso y va a seguir creciendo y lo va a seguir haciendo la gente, sin deberle nada a nadie, es nuestro y lo hacemos los socios.